Para todas las madrecitas del mundo ¡Feliz día de las madres! ¡Bendiciones! ¡De poemas para ti! ¡Con cinco ideas angustas! ¡De sonco al cinco diamantes! ¡En mi corazón escrito! Llevo el nombre de mi madre Para grabar los medieros Llevo llama los volcanes Sus nieves las cordilleras Y sus fríos los mares Esos sus daidos de fuego Y ayuda a sus plantas suaves Y sus murmullos los vientos Era el viento sasaaje La grandeza del mundo estrecha Viene a su imagen La monstruya de los cielos Son un día son un andavalle Dios sintiéndose triste En eternas soledades Para ser más tío que nunca Quiso tener una madre Y yo a mi madre tengo A nada las pido más grandes Todo el bien tengo con ella Sin ella todos los mares Sin ella ella no es subirme No la se deshace Que es para el heroísmo Y junto a la cuna a ire Y junto a la cuna a ire Y junto a la cuna a ire Y junto a ellos con sueño Contar tus pechos me ames Y tus labios me sonrían Tu serbús me abre Aquella santa palabra Solo dice madre Pero mucho que me diste Mucho más quisiera darte Mi vida es vida tuya Mi sangre es tu sangre Un corazón muy pequeño Y hay gratitud muy grande Por eso con cinco letras Es un cual cinco diamantes En mi corazón escrito Tengo el nombre de mi madre